A la vista del gráfico semanal de los títulos de SACIR, podemos darnos cuenta de que en realidad no está pasando nada realmente grave en su evolución. Es cierto que en las últimas semanas la volatilidad es muy alta a raíz de todas las noticias que llegan de Panamá, pero lo cierto es que desde finales de septiembre el precio se encuentra consolidando lateralmente las fuertes subidas previas. No olvidemos que este título llegó a cotizar por debajo del euro en 2012 y recientemente ha estado en los 4 euros. ¿Qué más queremos? Técnicamente lo que tenemos delante es eso, una simple consolidación de niveles dentro de un movimiento lateral bajista con zona de soporte en los 3 euros y como resistencia a los 4 euros. De hecho, mientras el precio cotice por encima de los 3 euros no tendremos ningún deterioro técnico importante.